Y se viva mi pueblo de Totolmacá, porque ya tenemos un santuario. Ha llegado un santuario a mi tierra, a mi pueblo de Totolmacá. Gracias mi divina providencia, a mi Santísima Trinidad. Es el santo que hoy veneramos, es la Santísima Trinidad. Un santuario que ya lo tenemos, en mi pueblo de Totolmacá. Mi pueblito fuiste elegido, mi pueblito que es Totolmacá. Hoy toditos se sienten felices, que un santuario pudieras lograr. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad. Tu evangelio quiero conocerlo, pa' entenderlo y saberlo explicar. Por mi pueblo, también por mi hermano, yo te pido con mucho fervor. Padre eterno, el rey de los cielos, danos paz, la salud, por favor. Mi pueblito, mi pueblito que es Totolmacá. Hoy toditos se sienten felices, que un santuario pudieras lograr. Toditos, los cielos, y espacios, y espacios, y espacios.